Esta semana Lucero impactó a sus seguidores de redes sociales al lucir sin una forma a que solo alguno han tenido el privilegio. Lucero no abandona su pasión por la música, por lo que a través de un vídeo que compartió en Instagram, invitó a sus admiradores a que la fueran a ver el show que ofrecerá el próximo 23 de marzo en Querétaro. Sin embargo, la filmación llamó la atención, pues lució de una forma que seguramente solo sus íntimos han tenido. Lucero se grabó al natural, situación que a algunos les pareció atrevido y la juzgaron, pero la gran mayoría de sus fans admiraron su belleza y la llenaron de hálagos. A sus 49 años Lucero dejó que sus seguidores de la web la vieran sin una sola gota de maquillaje. Hasta el término de esta edición la grabación tenía más de 76.000 me gusta y comentarios como los siguientes. Los años no pasan por ti, luces espectacular, siempre bella Lucero, bendiciones siempre, bella talentosa y sin poses hasta sin maquillaje eres divina, es la más hermosa y perfecta del mundo. Sin maquillaje, te amo, muy guapa Dios te bendiga siempre tú es la mejor al 100, sí. Mira aquí la publicación y juzga tú mismo, Lucero tiene más de 30 años de carrera artística, decenas de premios por su talento y hasta un club de fans que la siguen con fidelidad, pase lo que pase y haga lo que haga. En Instagram tiene más de 2 millones de seguidores con los que comparte vídeos y fotografías de su día a día y proyectos, fuentes, Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook.com. ¡Suscríbete!